Unos dicen que este Armstrong nunca pisó en realidad la luna, que todo era un estudio montado. Otros dicen que este Armstrong no merece los siete triunfos del Tour de Francia por hacer trampa. Lo que nadie discute es que nos hicieron soñar y que sus espíritus serán la huella imborrable de un gran salto en la humanidad. Gracias por ver el video.